La vida no dura, siempre no es eterno, yo lo sé Se consume poco a poco y se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo no es tan fácil, abrázame Si te importo, si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es tibia Abrázame, hazme amor, el amor lléname de vida Seamos como amantes de ahora en adelante Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte, no quiero traicionarte Seamos como amarte Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría Abrázame, hazme amor, el amor que la noche es fría